Vamos a ver cuál es una consecuencia del triunfo de Trump, que será presidente a partir del 20 de enero, pero ya la comunidad mexicana de aquí ya siente cómo ha aumentado su angustia, su temor, ¿sí? Aquí de los que viven en las sombras con la llegada de Trump, no cabe duda que de ayer a hoy para ellos es otra vida, por el temor a las deportaciones que Trump anunció por 10 millones, básicamente, de mexicanos. Michoacán es el segundo estado que recibe divisas, ¿sí? Estamos hablando de casi 5 mil millones de dólares al año de divisas que envían quienes aquí mexicanos se parten el lomo con jornadas de 16, 18, 20 horas en el duro calor del verano, en los inviernos congelados, en la construcción, en el campo, en la pizca, detrás de un volante. Y yo le aprecio mucho a Juan Antonio Istláhuac, quien es presidente municipal de La Heroica, ¿sí? Sí, Zitácuaro de Michoacán, que, pues, se destaca. ¿Cuánto exporta Michoacán de aguacates? Estamos hablando de que exporta 120 mil metros cúbicos de aguacate al año. Es el principal exportador de aguacate a Estados Unidos. Juan Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. Los saludo hasta allá, hasta Zitácuaro. Don Joaquín, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer poderlo saludar. Desde acá, desde La Heroica, Zitácuaro, un verdadero honor estar en Grupo Fórmula y, sobre todo, saludarlo. Un saludo muy afectuoso, un abrazo afectuoso hasta allá. A ver, ¿cuánta gente de Zitácuaro tiene el cargo que usted vive aquí en Estados Unidos? Bueno, don Joaquín, son, hablamos que son 5 millones de mexicanos, de michoacanos en Estados Unidos. Y, bueno, de esos, una gran parte, por supuesto, de Zitacuarenses que están en estados como California, en estados como Texas. Yo creo que estamos hablando más o menos de unos 120 mil Zitacuarenses también que están en Estados Unidos, en Las Vegas, en Chicago, en distintos estados de la Unión Americana. Una cifra muy, bastante, muy importante. Hombre, 120 mil familias de Zitácuaro que viven básicamente de las remesas que le mandan sus familiares. Así es, don Joaquín. Pues la verdad es que Estados Unidos es un país vecino, debe de ser un buen socio comercial de México. Los michoacanos especialmente debemos de entender este gran fenómeno económico, sociopolítico, cultural. Y en este contexto, don Joaquín, pues estar muy interesados de lo que acontece en Estados Unidos, abiertos y preparados para nuevos escenarios geopolíticos también ante esta nueva realidad de transición política en el poder de Estados Unidos. Y bueno, como alcalde de Zitácuaro, aunque pareciera que se puede hacer poco, una ciudad como la nuestra tiene que empoderarse, buscar nuevas oportunidades, como hoy lo estamos haciendo, don Joaquín, con la inversión más importante Michoacán en los últimos años, con la empresa chilena Arauco de más de 300 millones de dólares. Queremos que Zitácuaro sea el nuevo destino económico de Michoacán, con el apoyo también de lo que será la nueva vía de comunicación a Morelia, la construcción del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo esto, don Joaquín, pues Zitácuaro debe estar preparado como una de las ciudades más importantes de Michoacán y en el contexto de relación a Estados Unidos, pues pensar en los negocios. Porque como usted lo sabe, el campo representa dentro de esas exportaciones que bien manejó los datos, además del aguacate, pues en Michoacán hay más de un millón de hectáreas de vocación agrícola, lo cual hace que estemos nosotros muy interesados en lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué más exporta Zitácuaro y Michoacán? Además de aguacate, claro. Zitácuaro tiene una tierra muy bondadosa, don Joaquín. Dentro de ellos estamos en los primeros lugares de producción de guayaba, en los primeros lugares de producción de berries, llámese zarzas, llámese arándanos. También la flor de la nochebuena, Zitácuaro es la capital de la flor de la nochebuena. Y aquí se dan todo tipo de cultivos, por supuesto el maíz, el durazno, el limón, el aguacate. Es decir, estamos en una tierra muy bondadosa que es parte del gran poder que tiene Michoacán. Y que esa debe de ser la visión del Estado, así nos deben de conceptualizar, así debe de estar catalogado Michoacán, don Joaquín, como un Estado poderoso que le dé vuelta a los episodios complicados. Y que este Estado hoy se vea como un epicentro de grandes acontecimientos, de negocios, un lugar donde se puede comercializar y un lugar también donde se puede exportar de acuerdo a sus mejores vías de comunicación. Debemos de hacer un gran trabajo para que Michoacán tenga la confianza de quienes quieren venir a hacer negocios acá a Michoacán. Dígame, el tema de la inseguridad, ¿cómo afecta a Zitácuaro? Pues sin lugar a dudas es un fenómeno complicado, don Joaquín, pero en Zitácuaro hemos venido trabajando arduamente. Hoy, afortunadamente, Zitácuaro es de los lugares donde hay menor incidencia delictiva. Y creo que esto obedece a una articulación de los tres niveles de gobierno. Hemos venido trabajando con seriedad para que el cuerpo de policía, en este caso municipal, que tiene atribuciones pocas, pero la policía tiene que ser respetada y tiene que ser respetable. Además, tiene que ser una policía a la vanguardia, que ya no sea la imagen que tradicionalmente tenemos de la policía. Sí, una policía más capacitada, don Joaquín, que tenga, primero, la posición del territorio, segundo, la estructuración, la capacidad de estructurarse, de equiparse y también de tener una gran alianza con las cuestiones técnicas, tecnológicas, científicas. ¿Le preocupa a usted el triunfo de Donald Trump que pueda alterar esta relación de Michoacán con Estados Unidos, pero en su caso particular de Zitácuaro? Es una excelente pregunta, don Joaquín. Creo que hay que dejar al tiempo, primero, ver esto como una gran oportunidad, no verlo como un tema complicado. Sí, ha habido un discurso muy radical de parte del presidente electo hoy, Donald Trump, del aumento de los aranceles, de varios temas que ha venido señalando a nuestro país, pero considero también que será importante una relación bilateral donde los encargados de esta materia, en este caso el canciller mexicano, pueda establecer un gran vínculo con el gobierno de Donald Trump y en Zitácuaro especialmente, bueno, pues a trabajar arduamente para recuperar esa confianza, para tener un buen trato, una buena relación con los Estados Unidos, sobre todo de comercialización, que será muy importante para evitar esto que sería una catástrofe para el T-MEC y que sería una catástrofe para los temas comerciales, de intercambio comercial, como es los aranceles, que sería realmente una pena sabiendo que México es el principal país exportador hacia Estados Unidos, por encima de China, ya lo decía usted también, la cantidad que se realiza en cuanto a la comercialización permanente. Bien, pues Juan Antonio, muchas gracias, le mando un saludo y qué bueno que así lo estén viendo. Muchas gracias, es Juan Antonio Isláhuac, es presidente municipal de Zitácuaro en Michoacán.